Y ahora tenemos información urgente y de último minuto que está proporcionando el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Un total de 48 allanamientos se efectúan en este momento, tanto en el área de Chinautla como de Misco. Se trata de desbaratar una de las cliques más peligrosas de la Amara 18 que opera en estos sectores. Por lo tanto, se están movilizando ya una fuerte cantidad de elementos también apoyados por personal del Ejército, sobre todo en el área de Misco, ya que se espera la captura de personas que estarían implicadas en esta clica, que son de alta peligrosidad. Por lo tanto, ya los agentes se están ingresando a las diferentes residencias, esto desde las 6 de la mañana. Se indica que lo que se trata es el seguimiento al operativo Recuperación y Control 1. Los allanamientos tienen como finalidad desarticular una de las clicas Wrightridge de la pandilla del barrio 18 que opera en estos sectores. Según la investigación, el grupo está vinculado a diversas actividades ilícitas como extorsiones, asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y otros. Ya que este grupo es sumamente sanguinario y peligroso, por lo tanto, los elementos están con todas las precauciones del caso. Se le está dando la seguridad necesaria a los fiscales y auxiliares que están ingresando a las viviendas por parte de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y, sobre todo, apoyados en el caso de Misco por elementos del Ejército Nacional que perimetralmente están dando seguridad ante cualquier eventualidad, ya que se trata de una clica sumamente peligrosa.